Tienen que ser exactamente las mismas que han sido en mi ministerio sacerdotal presbiteral, el servicio al pueblo de Dios, a la Iglesia de Valencia, que es la iglesia en la que he nacido, en la que he crecido, ha crecido mi fe, ha surgido mi vocación y he servido como sacerdote en tantos lugares.